EPM dio apertura a la solicitud pública de oferta para la compraventa de 200.000 paneles solares que serán instalados en el Parque Solar Tepuy. Trabajos de alta complejidad técnica marcan la ruta crítica del cronograma de entrada en operación de Hidroituango. Estudiantes de tres universidades de Colón y colaboradores del grupo EPM hacen parte de la séptima versión del programa Innovate Emprendiendo 2022. EPM abrió la solicitud pública de ofertas para la compraventa de 200.000 paneles solares para avanzar en la construcción del Parque Solar Tepuy en el municipio de La Dorada en el departamento de Caldas, adjudicado el año anterior por el Gobierno Nacional a través de la subasta de energía. Esta solicitud, que va hasta el 1 de julio, está dirigida a fabricantes de paneles fotovoltaicos que cumplan con los requisitos de participación de experiencia y capacidad de producción establecidos en los pliegos del contrato. La etapa final en la que se encuentra Hidroituango para su entrada en operación en el segundo semestre de 2022 está marcada por trabajos que son cada vez más complejos. El blindaje de los pozos verticales de presión y los trabajos subacuáticos a 50 metros de profundidad en el embalse se convierten en la ruta crítica del cronograma actual de la obra en la central hidroeléctrica. Gracias a un convenio marco que se tiene firmado entre EPM y Cornare, 452 jóvenes adolescentes se han convertido en líderes ambientales de siete municipios del Oriente Antioqueño, como integrantes del programa Jóvenes Ambientalistas Guardianes de los Ecosistemas Jaguares. Inició la séptima versión del programa Innovate Emprendiendo 2022, una iniciativa que convoca universidades, colaboradores de las empresas del Grupo EPM y comunidad en general para presentar propuestas innovadoras y útiles para la sociedad en temas asociados a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Con la participación de más de 100 personas provenientes de los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango, autoridades locales y empresarios de Antioquia, entre otros, la Ruta de la Confianza, liderada por la Fundación Ideas para la Paz y EPM, dio a conocer los resultados de su primer año de implementación en estas zonas del departamento y profundizó en la importancia del diálogo como elemento fundamental para generar confianza y transformar las relaciones.